Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Tiempo para bailar y cantar. En el Teatrillo Grupo Cero vamos a cantar un poema de Miguel Oscar Menaza que se titula Sin buscar sentidos. Y es un popurrí de fandangos para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Sin buscar sentidos, sin buscar sentidos, a veces no se puede vivir. Hoy te he acostumbrado a la carroña, vuelo sin olfato, perdiendo el rombo. Lo mínimo vientre, jugos, jugos como vertientes de arrebato. Contra los ojos malheridos, contra los ojos desvariados, la soledad me tiende, sus redes de brocato. Me repito, un hombre solo no es un hombre, un hombre solo no es un hombre. Y abro la boca hambriento, sin saber por qué, me toca este camino. Sin saber por qué, me toca este camino. Soñador, acostumbrado a vivir, empecinadamente la poesía. Amo en general los silencios, las frusquedades, los silencios. Piedras, antílopes caídos, libres como llamas de seda. Haya más piedras, entre los desperdicios, siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias, de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, 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 no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa, y un diente posterior es remanada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, de azúcares quemados, y corales y negruras, y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Panes y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos tuvimos todos. Cuando salí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viazo sin rumbo, porque olvidé, el destino del hombre, tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay, en todas direcciones. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne, y sin embargo, extranjero y feliz, quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real, sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, que ves sensible al asco. Picoteo todo buscando el sabor deseado, y el sabor deseado está en mí. Normal, normal, eso no pude nunca, arranco las primeras arenas a fuerza de coraje, lo huyo del mar, lo abandono, incendio el mar, abro caminos entre pantanos. Normal, 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 eso no pude nunca, arranco las primeras arenas a fuerza de coraje, no huyo del mar, no huyo del mar, abandono, incendio el mar, abro caminos entre pantanos. Busco entre las fieras un destino, mejor no tener nada, mejor andar por la vida, mejor andar por la vida, como si el mundo nos perteneciese, pisar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio, y volar, y volar, y volar, y volar. Y volar, y volar, y volar, y volar, y volar. 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 Y volar. Y volar, 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 y volar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!